Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Me argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles No me grites por favor Como tú Te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Oh mi amor Nadie más te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento No me grites por favor Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Como yo No me grites por favor No me grites por favor No me grites por favor No me grites por favor